En nuestra clínica, la cirugía reactiva está al alcance de todos. Hoy en día se calcula que el valor de una cirugía equivale a cargar de gafas uno o dos años. Entonces, anímense que realmente no es tan caro como todo el mundo cree. Si vas a venir para alguna valoración para la cirugía reactiva, lo más recomendable es suspender los lentes de contacto al menos una semana antes de la cita. La incapacidad que genera la cirugía reactiva es mínima. Los pacientes desde el día siguiente en la cirugía pueden empezar a usar inclusive el celular y el computador, aunque recomendamos que el reposo sea aproximadamente de 5 días.